La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Grabación profesional para conciertos, videoclip, circuito cerrado, transmisión en vivo en redes sociales Bodas, 15 años, 50 años, fiestas patronales, aniversarios y mucho más Buen día señores, buen día, buen día señores, buen día, buen día señores, el día de hoy miércoles Muchas gracias pues al empezar este último día de nuestro compromiso Estamos comenzando con buen desayuno Buen desayuno Y después proseguimos pues con nuestra tradición que viene a continuación Buen provecho amigos, buen provecho Gracias, buen provecho Buen provecho, buen desayuno Buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, señores, buen provecho Buen provecho Gracias, buen provecho Gracias a todos, muchas gracias Gracias, Zorrito Buen provecho, buen provecho Buen provecho, señores, buen provecho Buen provecho Buen provecho, buen desayuno, buen provecho 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 amigos buen provecho con el desayuno señores músicos buen día buen provecho con el desayuno buen provecho buen provecho que están desayunando mañana será mejor mañana va a ser mañana mejor va a ser buen provecho 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 Buen provecho, buen provecho. La cara que nos ha servido, muchas gracias y no estoy resentida en nada. Muchas gracias a todos los mayordomos. La cara que nos ha servido, muchas gracias. 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 Gracias.